Sí, gracias, presidenta. Señor Herrera, han sido numerosas las manifestaciones y protestas públicas con las que Zamora y León han exigido que se cumpla la promesa de dotarlas con un nuevo conservatorio de música. Protestas que han ido desde batucadas en sus mítines electorales hasta manifestaciones con más de 2.000 personas. Hoy, a finales del año 2016, ¿cómo valora el incumplimiento en lo que se refiere a la integración en la red autonómica de los conservatorios de música de Castilla y León y el olvido, en concreto, en la construcción de una nueva infraestructura en Zamora y en León? Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Santos Reyero, no recuerdo lo de la batucada, salvo que fuera usted el que estaba ahí tocando los tambores, pero tampoco le veo como muy aficionado. No, respecto de su pregunta, dos consideraciones. En cuanto a la primera parte de la pregunta, eso de incumplimiento de la integración de los conservatorios en la red autonómica, mire, yo sinceramente pienso que no puede hablarse de incumplimiento cuando de los 13 conservatorios que existen en Castilla y León, 12 están integrados y son ya de plena titularidad pública de la propia comunidad. Le recuerdo, para que haga usted memoria, en el año 2000, cuando la comunidad asume las competencias de educación, los ocho conservatorios que pertenecían al MEC, esto es, el superior de Salamanca y los siete conservatorios profesionales de Astorga y Ponferrada, en León, Salamanca, Palencia, Soria, Ávila y Segovia, pasaron ya a depender de la Junta. Posteriormente, una de las medidas pactadas en el pacto local de Castilla y León, que fue aprobado en el año 2005, fue la de posible integración de los conservatorios de música de titularidad de las entidades locales en la comunidad, siempre que esas entidades expresaran su voluntad de integración. Como consecuencia de esto que se pacta, en el año 2007 se produce la integración de los conservatorios de León, de Burgos, de Valladolid y de Zamora. Fíjese en la fecha, 2007, comienzo de la crisis. Por supuesto que somos conscientes y yo le tengo que reconocer que no es un olvido, ha sido una imposibilidad. Yo he hablado aquí de la prioridad que hemos tenido que dar a los grandes servicios públicos, fundamentalmente el gasto concentrado en sus capítulos 1, en sus capítulos 2, en su capítulo 4 y, por lo tanto, no hemos podido continuar. En materia educativa, fundamentalmente hemos concentrado nuestros esfuerzos inversores en el núcleo esencial y en la educación ese núcleo esencial, nos guste o no nos guste, que sí que nos gusta, es el de las enseñanzas obligatorias. Por lo tanto, yo le digo, no hay olvido, nuestra disposición es la de completar nuestra red, esa red, nuestra obligación es la de completarla y, desde luego, lo haremos de manera acompasada a la disponibilidad presupuestaria. Para un turno de réplica, el señor Santos Reyero. Sí, gracias, presidenta. Sí, señor presidente, usted me ha reconocido y yo le agradezco, le agradezco ese ataque de sinceridad reconociéndome ese incumplimiento. Y lo ha hecho porque, a pesar de lo que usted nos está diciendo y a pesar de que la integración de los diferentes conservatorios en el sistema autonómico ha ido de forma correcta, también usted sabe que con ello iba el compromiso de dotar a todos ellos de una nueva infraestructura. Y usted también lo ha dicho y ha dicho que en Burgos ha cumplido esa promesa en el 2008 y también sabe usted que en Valladolid lo ha hecho con el edificio integrado del Centro Cultural Miguel de Libes y en Ávila y en Soria en el 2009. Pero usted también sabe que a día de hoy solo hay dos capitales de provincia que no disponen de ese conservatorio nuevo, de esa nueva infraestructura. Y nos guste o no nos guste, esas dos capitales de provincia son Zamora y León. Más de diez años, señor presidente, más de diez años en los que León y Zamora llevan esperando ese nuevo centro que dé justa medida a sus necesidades después de sufrir en los últimos ejercicios la estrechez de edificios antiguos que ni siquiera permiten ejercer la actividad de forma digna, donde el tamaño de los mismos no permite que aquellos alumnos que así lo deseen puedan ejercer su actividad educativa, quedándose muchos sin poder acceder al mismo por la insuficiencia de plazas debido a su tamaño. Carencias estructurales con deficiencias con el acceso de personas con movilidad reducida, trabas para desplazar determinados instrumentos, aulas sin insonorizar, incluso goteras en los mismos. Son las características de ambos edificios. Edificios que son de propiedad de las respectivas diputaciones que esta comunidad autónoma debe de pagar o debe de pagar satisfacer la renta puntualmente. Lejos, señor presidente, quedan aquellas declaraciones del consejero de Educación en el 2011. Ahora en Sanidad, que se recordará el mismo el señor Mateos, donde reconocía que ambas capitales, León y Zamora, no contaban con esa infraestructura educativa digna y reconocía el incumplimiento de ese objetivo y lo prometía para el 2012. Lejos queda cuando usted calificara de prioritario el nuevo Conservatorio de Música de Zamora, recuérdelo, cuando la batucada en el 2011. Y lejos queda cuando este mismo año el procurador de UPL, Alejandro Valderas, exigía también la construcción de ambos conservatorios. Pero bien, más allá de esos lamentos que dirá usted, señor Herrera, si me lo permite, y del recordatorio de estos incumplimientos, más allá incluso del ridículo de intentar llevar a los alumnos de León al Estadio Reino de León y esa costumbre que tiene el consejero de Educación, que no podrá escribir, utilizando ese frágil argumento que alguna vez ha escribido en otros temas leoneses con la falta de demanda, incluso más allá de aquellos que nos acusan de visitar despachos para obtener dinero para León, Zamora y Salamanca y que luego se olvidan de exigir el Conservatorio de León, aunque sí asisten a las manifestaciones con los padres y alumnos en busca de réditos electorales, más allá, digo yo, quiero decirle que dispone usted desde el 2008 de una parcela, que se lo dirá el señor Silván, en el barrio de La Palomera, en León, cedida por el Ayuntamiento para empezar a construir ya el de León, para comenzar a cumplir su palabra, para empezar a demostrar algo, a demostrar que en algo está cambiando para los leoneses, con el fin de cambiar la dinámica de desequilibrio de la región leonesa. Solo tiene usted que recordar todas mis preguntas para ver que siempre acaba reconociendo que León, Zamora y Salamanca son las pioneras en datos socioeconómicos, a la cabeza en pérdida de población, a la cola en cuanto a la industrialización se refiere y que, por desgracia, son también las que menor desarrollo económico y social tienen. Durante este pleno le seguiré recordando algún incumplimiento más. Mañana hablaremos del Palacio de Congresos de León, porque han sido muchos años de olvido y de incumplimientos. Tiene usted hoy la oportunidad de cambiar antes de dar ese paso atrás del que ha hablado en los últimos días y adquirir aquí este compromiso para que el desarrollo educativo en León y en Zamora llegue, con una década de retraso, pero que al fin y al cabo llegue. Gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. Señor Santos, le agradezco el reconocimiento de esa crítica, autocrítica, de ese reconocimiento de lo que no es un olvido. Ha sido una imposibilidad dentro del establecimiento de unas claras prioridades durante estos últimos años. Hombre, me hubiera gustado, señor Santos, que usted se hubiera comportado conmigo con la misma lealtad, porque qué casualidad que en ese discurso permanente del agravio con el oeste de la comunidad, con León de forma especial, se haya olvidado al hacer referencia a las infraestructuras nuevas de conservatorios del nuevo conservatorio de Ponferrada que este gobierno realizó. Sé que no le gusta reconocerlo, pero mire, es que no somos tan malos, de verdad, no somos tan malos. Y es que el esfuerzo que hemos realizado en materia también de enseñanzas musicales, a pesar de las restricciones presupuestarias, es innegable. Le he dicho que tenemos 11 conservatorios profesionales de música de titularidad pública, que imparten enseñanzas elementales y profesionales, y un conservatorio superior en Salamanca, que cuentan con 572 profesores y con 5.435 alumnos, con unos gastos de funcionamiento este año 2016 que superan los 25 millones de euros. Desde el año 2000 se han realizado en ellos, evidentemente primero en aquellos que asumimos del MEC y posteriormente aquellos que asumimos en el año 2007, 2007 no hace todavía 10 años como consecuencia del pacto local, inversiones por un importe de casi 76 millones de euros. Y gracias a esas inversiones y, entre otras actuaciones, se han construido ya seis conservatorios nuevos. Ávila, Burgos, Ponferrada, Segovia, Soria y Valladolid. Además, desde el año 2007, este caso 2007, la inversión en equipamiento se eleva a casi 5 millones de euros. Por lo tanto, nos preocupan, estamos responsables de las enseñanzas musicales, de los alumnos, de los profesores, de sus infraestructuras y nos estamos esforzando y seguiremos haciéndolo por dotarles de los recursos humanos y materiales que necesitan. La propia Orquesta Sinfónica de Castilla y León, que ahora cumple 25 años, tiene también para ello una doble función, no solamente como un instrumento motor cultural de la comunidad, sino también como un objetivo de trabajo para los jóvenes que se forman especialmente en el conservatorio profesional. Por lo tanto, le digo claramente, nuestra disposición es clara. Hemos hecho una buena integración, hasta este momento, aquella que nos han solicitado los responsables, los titulares administrativos anteriores de los conservatorios. Y no es olvido, ha sido imposibilidad. Y yo, desde luego, subrayando su pregunta, le digo, en la medida en que las disponibilidades presupuestarias nos favorezcan, serán objetivos prioritarios la realización de esos dos nuevos conservatorios, que son dos aspiraciones, con batucada o sin batucada, muy legítimas, tanto de Zamora como de León. Muchas gracias.